Oye, fíjate por dónde caminas. Lo siento, oficial. Lo que pasa es que un hombre vestido de traje acaba de matar a todos mis amigos del campamento y está siguiéndome. ¿En verdad? ¡Qué extraño! A mí viene siguiéndome una mujer de cabello rojo que acaba de matar a todos mis compañeros oficiales. Creo que estamos muertos. ¡Ahí está! ¡Ese es el tipo que quiere matarme! Y ahí está la chica que mató a mis compañeros. No hagas nada, estúpido. Cualquier movimiento podría hacerlos enfadar. ¡Descuida! Tengo tanto miedo que no podría moverme aunque quisiera. Eso fue muy raro. Será mejor que no se lo contemos a nadie. Sí, tienes razón, pero... ¿qué le parece si nos largamos de aquí ahora mismo? Oh, sí. Eso es una muy buena idea. No hagas nada, estúpida.